Un, dos, tres, y... Este sábado 4 de febrero, en La Ruta al Tambopata, la naturaleza se descubre ante los ojos de quienes dan su vida por protegerla. No te pierdas la segunda parte. La Ruta al Tambopata. Este sábado 4, 17 horas este, 14 horas pacífico, por Sur Perú. ¡Buenazo!